Soy Michoacano Soy gallo de mucho gusto cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas y mis cuates de la banda Como todo Michoacano no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero y yo pienso que es por envidia Otros me dicen coquero porque vendo de la fina Y los onzas y gramitos como la raza lo pida Yo tengo mis prensadores que cualquier hora trabajan Con una bolsa de coca no sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota periqueando se la pasa Detrás del miedo hay dinero, ahijado, tu bien lo sabes En este business andan curas, ya se han visto cardenales Los jefes son rayos finos con espolones puntales Ya me despido de todos mis amigos traficantes Saben que yo traigo mota y polvo para invitarles Si quieren comprar ahí traigo, cuando gusten ya lo saben dropen ases en el chat Gracias por ver el video